No, en ese caso fue Sergio, estaba calambrado y estaba calentando Manuel, Redondo y Diego. Entonces decidimos tirar a la banda derecha o a Borja y poner a Manuel por delante de Dani o a Dani por delante de Manuel. Es decir, que era un poco ocupar el terreno con futbolistas que están habituados a jugar en esa posición. No estoy de acuerdo contigo, el equipo no estuvo totalmente gené. Es decir, en el fútbol el Oviedo no puede vivir historia, el Oviedo es presente y es muy difícil jugar todos los partidos. La Astorga compitió muy bien, contra el Oviedo se crecen mucho, se motivan mucho. Si la Astorga compitiera así siempre no estaría peleando el descenso. Y por lo tanto hay que dar una nota alta a los futbolistas del Oviedo y reconocer el gran, gran mérito que hacen como para estar en los primeros lugares. Hemos logrado el primer objetivo de tres, ahora vamos por el segundo y después iremos por el tercero. Y por lo tanto lo que buscamos lo estamos consiguiendo y estamos enormemente satisfechos de todos los futbolistas del Oviedo. Hemos logrado cómo jugar en casa y cómo jugar afuera. Muchísima. No se estaba durando últimamente esta trayectoria y faltando cinco partidos a durar un playoff es muy meritorio. Lo vamos a ir a buscar, se compite contra el Zamora. Siempre buscamos los tres puntos. El Zamora va a ser un rival de mucho cuidado y por lo tanto vamos a seguir intentando otra semana más. Llevamos 18, invitos y vamos a buscar la semana 19. No vamos a hacer cambios, vamos a seguir poniendo en la cancha los futbolistas que en la semana nos den máxima competitividad para que cada domingo el Oviedo pueda competir bien y dejar el pabellón lo más alto posible de esta gran institución y seguir dándole alegría a esta gran afición que tenemos. Esteban está para parar y hay muchos partidos de Estado de ahí sin hacer casi nada, sin participar y cuando lo necesitamos aparece y su calidad se reconoce. Entonces, eso es lo que tenemos aquí.